Hola chicos, en el vídeo de hoy estoy aquí con mi padre Hola chicos Y con mi hermano Hola Que en el vídeo de hoy vamos a jugar a un juego muy chulo ¿Vale? ¿En qué se trata papi? Mira pues, tenemos aquí dos globos que se está saliendo Hemos tenido que poner algo aquí chicos Porque hace un poco de miento hoy Y si no le ponemos eso, no podríamos jugar a este juego ¿Vale? Como hace un día muy bonito Quitando el viento, que lo estropean poco Pues tenemos dos globitos por aquí Y aquí mucho agujerito ¿En qué consiste? Pues los chicos tienen Para ir jincando ahí el palo Y el primero que explote El globo Ha perdido ¿Vale? ¿Quién gana? Pues el que no lo explote ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado porque tienen punta Y se puede, te puede peinar Bueno chicos, antes de jugar A este juego, os pido Que os suscribáis a nuestro canal Que es totalmente gratis ¿Ok? Así que vamos a darle 5 segundos Vale, y después de los 5 segundos Te tenéis que quedar hasta el final del vídeo ¿Vale? Exacto Venga Vamos allá 1, 2, 3, 4 y 5 Chicos Y activad la notificación para que no os perdáis ningún vídeo nuestro Bueno Bueno ¿Quién va a empezar? Tú Yo porque siempre Venga el Dablito ¿Vale? Yo voy a aguantar la caja un poco Tú siempre no No hay alrededor Vale Vale Me da miedo Me da miedo No se ríe Ha perdido Ha perdido Ha perdido chicos La primera prueba la ha perdido el Dablito Va ganando la Manuela 1 a 0 ¿Vale? Vamos Vamos a hacerle un par de veces más Bueno chicos En esta ronda He ganado yo Y hay que decir que es un poco complicado Porque hay un montón de agujeros Y dos globos Entonces tienes que tener cuidado De que el globo no se explote Otra vez te han puesto chicos Vamos a ver Quien pierda ¿Vale? Se pone otro ¿Será tú obviamente? Vale Venga Quien pierda se elimina Quien gane pasa a la final Vale Voy a aguantar la caja Porque hay que aguantarla ¿Eh? Al revés Muy bien Mira Esto lo veo muy complicado ¿Eh? Ahora flota Esperarse Que va de uno en uno Primero tú venga Vale 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 Ahora la Manuela Pero tú no la miras Vale 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 Ahora la Manuela Antes he hecho una partida muy rápida Vale No sabéis nada Ya sé que harán 5 huevos Ahí hay chicas Chicas Ya queda poco Ya va a explotar Ya va a explotar Los chiquitines de venir Que va a explotar Cuidado 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 Chicos Este juego es muy intervenido ¿Eh? Quiero decir Que lo podéis probar desde casa Y que nos contéis Cómo os ha ido ¿Vale? La verdad es que tú Es muy chulo Para jugar con amigos Familiares Abuelos Ponéis una caja más grande Y puedes jugar más personas Están poniendo por al ladito Por el medio No se atreven Pero poquito a poco Van a tener que poner Exacto Ay es que Ay es que Vale voy yo Y lo voy a poner Cuidado que tu pelo va también Es que no es sitio No 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 Sítimo de nadie Guau chicos Estos globos No se quieren explotar La verdad ya está Está atreviendo Ahí chico Está corriendo un peligro enorme Ya tocará ir por aquí Porque es lo más complicado El medio Venga Nada aún Chicos Esto está que arde Mira ya están nerviosos Chicos Ya están nerviosos El dabelito está ahí Pone sin miedo Ahí Chicos Yo quiero ver cómo va esto Guau Esto está ya A tope Pero parece que como si lo vieran Están ahí poniendo Donde no flota Vale Partida muy interesante He tocado algo Pero no se Ya estamos al límite Ya va lo más complicado Que es ir al medio Pero por el momento Voy a ponerlo por aquí Ya está llegando El sitio Cada vez se está poniendo Más complicado Aquí ¿A que tenéis que poner aquí? No hombre Aquí A ver para que se explote Explota No No Si se va a explotar igual Ya ha tocado algo No pero tiene que ir para abajo Ya No 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 Le ha puesto doblado Pero es que tenéis que ponerlo Hacia abajo ¿Vale? Resto así Resto Para abajo Resto Fuerte Cuando lo metáis ¡Chum! Sin miedo Ahí Ahí ¡Has perdido! ¡Hola Manuela! ¡Vamos! ¡Hola Toblito! Pero ahora El problema es que yo Quería jugar una vez ¿Y qué es lo que pasa? Que me he empatado Van a tener que jugar de nuevo Va a durar mucho Pero van a durar mucho Así que piedra papel tiene Que juegue uno con tres Vale venga Bueno chicos Ya hemos vuelto Y ahora yo y mi hermano Vamos a hacer un piedra papel o tijera Para ver quién compite Contra mi padre Es la última prueba ¿Vale? Así que sosténme Esto porque se va a ir volando Piedra papel o tijera Pin pon fuera Bueno que voy a ir contigo Si queda Venga vale Va a guardar el de un hilo Se le voy a ganar Aguanta la cajita Manuela Vamos a empezar ¿Quién empiezo? ¿Yo? ¿Yo? Estás poniendo en el mismo lado ¿No? Claro Ahí no vale Casi no vale Es que no se queda Es igual Cambio a otro lado Yo tampoco Chicos Por ahora nadie ha explotado el globo Comenta ¿Quién creéis que va a ganar Entre mi padre y el Dabilito? Ya ya ha ganado He perdido Y ha ganado el Dabilito Bueno chicos El que ha ganado de todo Ha hecho el Dabilito ¿Vale? Porque ha ganado más veces que nadie No era uno Yo cero El Dabilito ¿Vale? Espera un poquillo tramposo el Dabilito Tramposo Bueno chicos Espero Que haya gustado este vídeo Que podéis hacer en casa Como short O como reel O un vídeo de Youtube Como hemos hecho nosotros ¿Vale? Y de muchas formas Y si habéis llegado hasta el final del vídeo Os mandamos un besote Súper grande Y un abrazo gigante Y que como siempre decimos Toda la familia Hasta el próximo vídeo Explora nuestro contenido